Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy vamos a aprender 3 técnicas para hacer difuminado en semi permanente. Sígueme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. La primera técnica que haremos es con la espuma. Para ello utilizaremos una que tenga sus poritos muy cerrados. Luego con el esmalte semi permanente aplicaremos los colores que deseamos. En este caso aplicaré un rosado y el blanco que es el mismo que he utilizado para la base. Previamente he maquillado mi base blanca y la he matificado. Ahora iremos con la espuma directamente sobre la uña y daremos toquecitos hasta obtener el color que deseamos. Recuerda que no debe ir muy cargada de esmalte para evitar que queden muchas burbujas. Una vez que tengamos como queremos el degradado llevaremos a la lámpara y curaremos. Ahora repetiremos el proceso. Cargaremos de nuevo la espuma con los mismos dos colores y daremos una segunda capa. Si aplicas demasiada cantidad de esmalte sobre la espuma se generarán burbujas muy gruesas. En ese caso es mejor llevarlas hasta el guante o hasta una superficie lisa que no tenga ningún residuo. Y vamos a descargar la espuma para así llevar menos cantidad de esmalte sobre la uña. Para terminar aplicaremos el top coat o el mate y así terminaremos de difuminar la uña. Luego llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Y listo, aquí está el resultado de nuestra técnica con espuma. Se ve espectacular y es muy fácil de realizar. Ahora vamos con nuestra segunda técnica. Para esta solo utilizaremos la brocha del pincel. Maquillaremos la uña por dos tercios de un mismo color. En este caso estoy usando un azul claro. El otro tercio lo maquillaremos con otro tono. El que más te guste. Ahora descargaremos la brocha del pincel. Puede ser en el mismo envase. Aquí lo estoy haciendo sobre mi guante. Para que veas que tanta cantidad le estoy quitando. Y enseguida voy a tomar del color de la esquina del tercio. Y voy a ir degradando suavemente pasando la brocha con el esmalte aún húmedo. No he llevado la lámpara en ningún momento. Hasta irlo degradando completamente. Ahora de nuevo limpio mi brocha. Y voy a pasarlo de nuevo sin llevar a la lámpara. Otra vez de derecha a izquierda. O de izquierda a derecha como lo hayas hecho. Y voy a ir suavemente, suavemente. Hasta llegar al otro lado. Y obtener el color del degrado que yo quiero. Ahora sí lo voy a llevar a la lámpara. Y lo voy a curar por 30 segundos. Y ahora vamos a repetir el proceso. Vamos a aplicar el tono 1 en dos tercios de la uña. Y después maquillaremos el otro tercio del otro color. Igualmente descargo mi brocha. Y voy a empezar a venir despacio, despacio. Haciendo pinceladas muy suaves. Hasta ir difuminando el color. Luego voy a limpiar mi brocha. Y voy a repetir el proceso. Otra vez con el esmalte húmedo. Voy a pasar suavemente sobre toda la superficie de la uña. Hasta obtener el degradado que yo quiero. Luego vamos a llevar a la lámpara por 30 segundos. Y ya tenemos nuestro degradado. Simplemente lo vamos a terminar con el top coat o el mate. Como tú quieras. Para que veas como se difumina aún más. Y nos queda muy bonito. De nuevo vamos a llevar a la lámpara por 30 segundos. Y este es el resultado de nuestro degradado con la brocha del pincel. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Déjame saber si te ha gustado más la técnica 1, la 2 o te va a gustar más la 3. Para este degradado haremos líneas horizontales de diferente color. Para este difuminado usaremos un pincel rake. Es este que es plano y tiene menos cerdas en la punta del pincel. Simplemente nos vamos a parar en la parte inicial de la uña. En la parte de arriba del área de cutícula. Y vamos a empezar a arrastrar el pincel suavemente. Como dando unos pequeños toquecitos. Y vamos a ir difuminando los colores. A medida que vamos bajando. Vamos trayendo el color. Y vamos difuminando para que se vayan mezclando entre sí. En este difuminado tenemos que tener un poco más de paciencia. Porque hay que hacerlo muy suavemente. Y debemos repetir el proceso para que se difumine muy bien en la uña. Una vez terminemos entonces vamos a limpiar el pincel en mi guante. O una superficie lisa para quitar el exceso de pintura. Y sin llevar a la lámpara vamos a repetir el proceso. Para que quede más difuminado. Y no vaya mucha carga de esmalte en la uña. Entonces ahora sí. Cuando terminemos vamos a curar en la lámpara por 30 segundos. Ahora vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Vamos a volver a colocar todos los colores. Y vamos a realizar de nuevo el degradado. De nuevo vamos con el pincel. Hemos quitado el exceso de pintura que tenemos en él. Y vamos empezamos otra vez de arriba hacia abajo suavemente. De nuevo limpiamos el pincel y hacemos nuestro degradado suavemente. Esta será la última capa. Si queremos acentuar más el color podemos dar otra capa. Pero en este caso no será necesario. De nuevo vamos a llevar a la lámpara y una vez que salga entonces vamos a darle una terminación especial a esta uña. Vamos a aplicar el top coat. Una capa muy muy delgada sobre toda la superficie. Vamos a utilizar el glitter tradicional. Y con la punta del empujador vamos a dejar caer sobre el top coat que todavía está húmedo. Vamos a dejar caer el glitter y vamos a impregnar toda la uña. Después sacudimos y quitamos el exceso. Luego vamos a llevar a la lámpara y cuando salga ya podemos pasar el cepillo. Recuerda llevar a la lámpara antes. Y así será el resultado de nuestra tercera técnica. No debes aplicar nada encima. Este será nuestro finalizado y dura perfectamente los 21 días. ¿Qué tal el resultado de esta técnica? Si te ha gustado déjame saber en los comentarios cuál de las tres técnicas te ha gustado más. Y recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto darle like al video si te ha gustado. También te invito a visitar mi página de internet www.decaunas.com Un beso para todas. Bye.